La llamada a la vacunación COVID de un millar de personas residentes en los municipios de la zona básica de salud de Vitigudino provocaba cierta aglomeración en torno al frontón de pelota, punto para la administración de la vacuna AstraZeneca. Asimismo, la falta de un mayor control de la cola, de acuerdo a los apellidos y la franja horaria de vacunación correspondiente, que ocasionó cierto malestar entre las personas que esperaban su turno conforme al horario anunciado. La vacunación discurría con normalidad con cuatro líneas de vacunación, por lo que la administración de la vacuna se realizaba de forma fluida a pesar de que los vacunados debían someterse a una espera de 15 minutos, tiempo necesario para poder observar una posible reacción a la vacuna. El borrón de la jornada se producía en la primera hora de vacunación hasta que se decidió un control exhaustivo por apellidos de las personas vacunadas, de acuerdo a las franjas de vacunación anunciadas. Cabe recordar que la vacunación debía realizarse por franjas horarias de media hora y con personas repartidas en cada una de ellas de acuerdo al orden alfabético de sus apellidos, comenzando por la letra A a las 11 de la mañana y estando previsto finalizar a las 3 de la tarde con personas cuyo apellido comienza por la letra Z. Pero este sistema no se cumplió hasta llegadas las 12 del mediodía, lo que originaba cierto malestar por no haberse aplicado desde el inicio de la vacunación tal y como estaba anunciado. En esta ocasión estaban convocadas mil personas nacidas entre los años 1956 y 1961, ambos inclusivos, residentes en los municipios de Aigalde, Villarino, Almendra, Barceo, Bogajo, Brincones, Cabeza del Caballo, Cipérez, Encinasola de los Comendadores, Espadaña, Guadramiro, Iruelos, Moronta, La Peña, Peralejos de Abajo, Peralejos de Arriba, Pereña de la Ribera, Pozos de Hinojo, Puertas, Sanchón de la Ribera, Trabanca, Valderrodrigo, Valsalabroso, La Vídola, Villar de Peralonso, Villar de San Maniego, Villares de Yeltes, Villarino de los Aires, Villar Muerto, Villaveja de Yeltes, Vitibudino y Yecla de Yeltes. Como adelantaba el pasado miércoles Las Arribes al Día, esta vacunación masiva ha sido posible, primero gracias a la llegada el pasado viernes de 7.100 vacunas a la provincia de Salamanca, y segundo al equipo sanitario que se ha ofrecido voluntario para vacunar en domingo de resurrección. Además del equipo sanitario hay que señalar también el trabajo realizado por los voluntarios de protección civil de vitibudino, siendo en ocasiones el centro de las iras por parte de algunas personas que no comprendían la dificultad que supone vacunar en orden en cuatro horas a un millar de personas y al mismo tiempo evitar aglomeraciones. Tras este salto en la vacunación para personas de entre 60 y 65 años, motivado por la llegada de este paquete de AstraZeneca, la vacunación continuará el jueves próximo en Vitibudino para los mayores de 80 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!